Está ingresando al campo de juego vestido con indumentaria roja y también el gobernador de la provincia recibe el aplauso de los equipos el reconocimiento por parte de los equipos de fútbol también está el intendente de Humahuaca con camiseta azul es decir que por un lado el presidente de la nación con casaca roja va a formar parte de este equipo y por otro lado con casaca azul va a estar el gobernador acaba de saludar a la gente que está aquí en este lugar que se ha agolpado me dijo si me habrás hecho dolor de la cabeza los dolores de cabeza que me agarré con vos no, y recién, desde cuándo le pegás a los tiros libres me dijo no, la verdad que una predisposición bárbara del señor presidente y la verdad que orgulloso de haber podido compartir este momento con él, con el gobernador y con toda la gente que estuvo presente hoy todavía uno se sorprende del afecto y el cariño que todavía te brindan vos has visto la cantidad de fotos que se acercaron a sacarse y bueno, son las cosas lindas que te deja el fútbol y bueno, el hecho de estar con el más grande de todos el hecho de estar con el más grande de todos salvo el resultado, ¿no? un golazo pero salvo el resultado no, el resultado no tiene nada que ver lo importante es el hecho de haber compartido con la gente de Humahuaca y con el presidente y el señor gobernador un momento de lo que tanto nos gusta a nosotros y que por ahí hicimos una profesión de lo que para nosotros en la niñez era un juego y que hoy sigue siendo un juego le dije que los dos diez son los mejores así que, no, le dije que ojalá le vaya bien en su gestión en el momentito que pude conversar y bueno, se acordó del taller de Ludueña Ludueña, Oviedo ¿se acordó? no, obviamente que sigue muy futbolero así que, dice que él era muy hincha también de ese taller pero que, que, que no, que no, si, eso, me hizo así ustedes, no voy a decir lo que me dijo pero, no, como dijo Mario yo creo que lo más importante aparte de resultados son estas cosas que a nosotros los jujeños nos enorgullece realmente que el presidente esté acá y que comparta todo esto y con obras tan importantes los equipos de los jovatos jugaban bien todos así que yo jugaba con todos los jóvenes que corría más, que con la altura te mata pero la verdad que muy bien aparte, un sueño jugar con Lobby como en Valencia no, por favor, Valencia, un monstruo un monstruo del fútbol una alegría estar acá y con todos ustedes y a seguir trabajando juntos